Aquí salen los tíos, por ahí ya empiezan a escuchar los bombos y el himno sonar y esas cosas. Imagínate Alberto esto con 45.000 personas. Pues muchísimas gracias porque estáis ahí apoyando al equipo. Esto es Javi. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sergio León. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Este es Joaquín. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sudo? Son Alberto y Jesús que son los chavales incidentes que están con nosotros en Bolsú y sintiéndolo igual o más que nosotros. Me gustaría que dierais un fuerte aplauso a los chavales. Simplemente decir que no estamos aquí para vernos, sino para vivirnos. Eso es el Betis. Dicen que estamos locos de la cabeza. ¡Solo mi cara, el bestia, mi bestia, la exa! ¡Muchas gracias!